Ven más cerca junto a mí y en mis ojos hallarás Todo aquello que una vez no te pude confesar Y lo que me pidas tú, lo daré sin condición Si a mi lado siempre estás, ya tenemos salvación Las cosas que haría por ti, te juro no haría jamás Subir a la torre más alta y gritar que te amo Aunque nadie me pueda escuchar las cosas que haría por ti No hay libro que pueda contar Podría parar a la gente y decir de repente Que te amo como nunca he amado jamás Lo que me pidas tú, lo daré sin condición Si a mi lado siempre estás, ya tenemos salvación Las cosas que haría por ti, te juro no haría jamás Subir a la torre más alta y gritar que te amo Aunque nadie me pueda escuchar las cosas que haría por ti No hay libro que pueda contar Podría parar a la gente y decir de repente Que te amo como nunca he amado jamás 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 Gracias.